No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin superar. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. ¿Por qué siempre estarán en mí? Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. ¿Por qué siempre estarán en mí? Esos buenos momentos que pasamos sin superar. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, siempre serás mi amigo. No importa nada más. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad. Y listo, en la oscuridad. Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De ti ya viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra en mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar Y al partir Y al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Cuando porjen mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Todos estos recuerdos son inolvidables Vimos una clase diferente Aunque tuvimos nuestras diferencias Algunos momentos fueron demasiado buenos Fantásticos Y sé que más nunca lo podemos olvidar Tenemos una clase Unica Y un recuerdo Un recuerdo de cuestión Esta nuestra clase Indradiam 2007 ¡Gracias!